Muchas bendiciones amigas y amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes Sagitario 1 al 15 de agosto 2017, especial mujeres, presado por los cielos, certificado por nada más y nada menos Regeneración al revés, es una dama, reina de copa al revés, es otra dama y mi amigo El del 10 de basto, el que siempre está ahí cargando peso, como un burro de carga, bueno Pero antes, amigas y amigos, debo decirles que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos Que son verdaderamente relevantes, conocerlos por todas y todos El primero, sol en casa 1, como mujer sentirás el poder para abrir los candados de la vida Sol conjunción Marte, tendrás la capacidad para renovar tu vida y así brillar en luz Sol oposición luna, como mujer podrás escoger entre dos opciones Gracias al poder de tu grandeza, ahora si Sagitario, regeneración al revés, reina de copa y 10 de basto Prepárese para recibir directamente para usted el mensaje que le traerán los cielos y que le certificarán Con muchísimo respeto, cada una de esas cartas que ves en pantalla Así como aquella dama que se baña en una piscina Y se come una manzana mientras comienza a nadar de espalda Y hay como 10 o 15 pretendientes a la orilla de la piscina Esperando por ella para tenderle la mano a algunos Con una actitud más intensa que otros Así tú también como dama Podrás sentir como llega un cambio importante de luz Una luz universal a tu vida Viene, está llegando una luz verdaderamente importante a tu existencia Dicha luz te hará Tendrá cabida en ti en todo lo que tenga que ver el embellecimiento personal Las buenas relaciones personales Por ejemplo, el asistir a clubes sociales Conocer nuevas amistades Eso te lo certifica Y es importante que lo veas en pantalla Porque este mensaje es verdaderamente relevante para ti Mira, es importante que veas esta carta La regeneración ¿Ok? Esa es una dama Que está tocando un arpa Y en este caso el sonido Que ella trae son sonidos de cambio ¿Ok? Sonidos Por supuesto, es una dama joven Viene a traerte también esa luz Un impulso jovial a tu vida Eso te lo certifica la carta de la regeneración Que ves en pantalla Seguimos recibiendo directamente el mensaje de los cielos Para nuestra vida El mensaje de los cielos Para nuestra existencia Hay otra metáfora Así como aquella dama Que siembra en tierra fértil Y su semilla crece rápidamente Y crecen flores Pero también crecen árboles Para dar frutos Y desciende Y pasa un avión Por los cielos Y hace descender una caja Una caja de implementos De nutriciones De alimentos Para ella Así tú también como mujer Podrás observar como Llega a tu vida Como llega a tu existencia Ese impulso productivo Lo cual podrás expresar Sobre todo a nivel laboral Dando lo mejor de ti Porque te sentirás como mujer Verdaderamente capacitada Y sobre todo con fortaleza Con un gran corazón Para dar lo mejor de ti Con un gran corazón Para expresar lo mejor de ti Pero también Con una gran fuerza Para poner los puntos Sobre las IES Aclarar Aquellos Que intenten De alguna manera Ir contra ti Sabrás con tu mano izquierda Darles un parado Como quien dice Detente allí Si intentan abusar de ti En lo personal En el amor O a nivel Simplemente Laboral Que intenten Exigir Que des más O Simplemente Que intenten Con su pie izquierdo Pisarte ¿Qué significa eso? Que intenten Decir que no vales Que no te esfuerzas Que no tienes Ni siquiera Buena personalidad O buenas capacidades físicas Esa capacidad Para imponerse Mira la reina de copa Es la reina de copa Que viene con fuerza Para detener A los abusivos ¿Ve? Saberlos detener Porque estará Bueno Como esa dama Firme y centrada Como ves en pantalla Esa bella dama Ahora bien El 10 de basto Que está en el lado derecho ¿Qué te está diciendo? Puedes ver claramente Que esa carta Lo que te está certificando Es que Tendrás Capacidad Para ponerle el pecho Meterle el pecho A la vida Meterle el pecho A la circunstancia Por muy difíciles Que estas parezcan Podrás meterle el pecho Para salir adelante Así como te lo está Certificando ese hombre Del 10 de basto Que estás viendo En pantalla Ahora bien Amigas y amigos Habiendo concluido El tarot Interactivo Me toca ahora En este momento En este preciso instante Traerles el mensaje celestial Mensaje de los cielos Para su vida Vamos a prepararnos Para recibir el mensaje celestial Para nuestra vida Para nuestras existencias Terrenales Viene la más bendecida La más grande La más sublime La madre celestial Dice Nos trae una metáfora Así como aquella Que revuelve la tierra Que levanta la tierra Para sacar Lo que hay en un cofre Escondido Dentro de la tierra Y descubre Al sacarlo Descubre que hay Tesoros celestiales Tesoros terrenales Como por ejemplo Vasijas de oro De diamante Que le dan la posibilidad A la persona De cambiar su vida Su existencia Así tú también Hoy la madre celestial Desea Para cada uno Y cada uno De nosotros Que recibamos Los tesoros Para nuestra vida Tesoros materiales Para que podamos Alimentarnos bien Pasear Salir a pasear Tener una mente Una salud mental Y una salud física Verdaderamente relevante Que nos permita Vivir la vida A plenitud Y sentir la estrella Que está brillando Para nosotros Desde los cielos En nuestra mente Y en nuestro cuerpo Recuerden Este fue el horóscopo Enrique Estoy para apoyarlo Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones Muchas bendiciones Amigas y amigos El día de hoy Estamos compartiendo Con todas y todos Ustedes El horóscopo acuario Del 1 al 15 de agosto 2017 Espresado por los cielos Certificado Por la carta De la justicia Al revés 10 de espada Y 2 de oro Serán los cielos Los que se expresarán Para usted Y con respeto Dichas 3 cartas Les certificarán La información Pero antes Debo decirle Que hay 3 aspectos Astrológicos Brillando en los cielos Verdaderamente relevantes Para todas y todos Conocerlos Del 1 al 15 de agosto 2017 ¿Ok? Para las damas Especialmente Sol en casa 1 Como mujer Sentirás el poder Para abrir los candados De la vida Sol conjunción Marte Tendrás la capacidad Para renovar tu vida Y así brillar en luz Sol oposición Luna Como mujer Podrás escoger Entre dos opciones Gracias al poder De tu grandeza ¿Ok? Así de simple Acuario Justicia al revés 10 de espada Y 2 de oro Serán las cartas Que le certificarán A usted Con mucho respeto A la información Pero antes Debo decirle Que Hay un mensaje Hay un mensaje Que debemos recibir De los cielos Para nuestra vida Para nuestra existencia Que forma Parte de esas perlas De luz Joyas de luz De oro Y diamantes Que cada día Recibimos De los cielos Para nuestra vida Recibimos De los cielos Para nuestra existencia Terrenal Se dice que así Como aquella dama Que brillando en dorado Que en realidad Es más que una dama Es un hada Porque tiene Alas de ángeles Y con sus manos Brillando en dorada Lanza polvo dorado Que es oro Hacia la tierra Para que la tierra Brille En color dorado Y todas las personas En la tierra Sienten el brillo dorado Y sienten como la riqueza Llega a su vida Y extienden en ese momento Las manos hacia los cielos En señal De agradecimiento A los cielos Por la bendición Que han recibido Y brilla la luz De los ángeles En los cielos También para ellos Sin que ellos Los perciban Porque ellos Podrán estar Atravesando Situaciones De oscuridad Pero aún así Reciben ese aliciente Dorado Reciben ese impulso Que aún cuando Sientan los temblores Los terremotos Y los relámpagos Tendrán ese aliciente Dorado en su vida Que llenará de luz Sus corazones Para que de esa forma Para que de esa manera También puedan brillar Sus ojos Como diamante Y entonces Sea la grandeza De esa bella dama La que los tome De la mano Y los impulse Por los senderos Aun cuando estén llenos De trampas Y sean senderos Verdaderamente agrios Así tú como mujer Podrás Sentirte verdaderamente Crecida En la vida Podrás sentir Todo tu esplendor De brillo personal Todo tu esplendor De brillo mental Así que Definitivamente Sentirás una gran capacidad De generosidad Sentirás una gran capacidad Para compartir Con los que te rodean Encontrarás Algunas personas Algo oscurecidas Y empequeñecidas Y algunos Que sobre todo Te envidien Y que te exijan Y que te pidan Que les des más Otros Te van a exigir amor Que les des amor Que les entregues Tu amor En el caso De tus hijos Que les entregues Tiempo Que compartas Con ellos Vinculado Vinculado eso Astrológicamente A lo que son Tus obras Quizás Tus clientes Te exigirán Mayor dedicación Mayor tiempo En el desempeño De tus actividades Escalar Para ti La montaña Del éxito Será verdaderamente Fácil Cuando se habla De personas Ocurecidas Personas Que de alguna manera Verdaderamente Vienen a exigirte Eso viene Representado Por la carta De la justicia Al revés Como ves en pantalla Si Ahora bien Ahora bien Vamos a seguir Recibiendo El mensaje De los cielos Te sentirás Verdaderamente Fortalecida Para realizar Actividades Estilo Natación Para realizar Actividades Estilo Camping Donde puedas Compartir Con tu familia Y estarás Dispuesta A recibir Hay una metáfora Celestial Así como Aquella dama Que se coloca El sombrero Y al asistir Al lugar de trabajo Recibe disparos En su contra Pero con su mano Izquierda Los detiene Detiene los disparos Y lanza Las cáscaras De las balas Al suelo Y las pisa Con su pie Izquierdo Y después Se levanta Con un doble Impulso Y pisa Con sus dos pies Aquellos Que han intentado Osar contra Ella Aquellos Que han intentado Dispararle Aquellos Que han intentado Doblegar Doblegarla O hacerla Sangrar Hacerla Herirla Sentimentalmente O personalmente Así tú te podrás Elevar con tus dos pies Y pisar Aquellos Que se opongan A ti En tu ámbito laboral O en tu ámbito Comunitario De que estamos Hablando Cuando se hace Referencia En los cielos A pisar Se hace referencia A que tu capacidad De ímpetu Tu capacidad De ideas claras Sabrás manejarlas Como un Escenario Con un escenario Estilo Estilo muy variado Con un escenario Verdaderamente variado Con un escenario Donde tú planteas Diversas Diversos enfoques Y las personas Como que empiezan A analizar Como que comienzan A comprender Y te empiezan A hacer caso Los que eran Tus adversarios Comienzan a hacerte caso Adversarios Que vienen representados Por el 10 de espada Que ves en pantalla La diversidad De enfoques Es necesario Que veas aquí Es necesario Que veas esto Adversarios Ahí están 10 de espada Es necesario Que lo veas Ahora bien La diversidad De enfoque Mira quien te lo trae El 2 de oro Es decir Aquella dama Que en medio De la oscuridad En medio De la adversidad En medio De los enemigos Maneja Diversidad De enfoques Es decir Diversidad De salidas A los problemas Y la gente Y la gente se intriga Comienza a intrigarse A pensar Mira lo que esta Mira lo que esta Diciendo Vale Que opinas tu Conchale Como que si Como que tiene razón Vamos a ver si probamos A ver Y entonces Tu te empiezas A engrandecer Frente a los enemigos Así como esa persona Que es en pantalla Esta engrandecida Porque tiene dos estrellas En sus manos Por donde lo veas Tiene luz Cualquiera de los caminos Que el tome Es un camino de luz Que bonito Verdad Una belleza Bueno Prepárate para mostrar Tu luz Como mujer Brillante De luz Que eres Prepárate para mostrar El brillo De la estrella Que brilla Para ti En los cielos Que bonito Verdad Así que Podrás fluir Como río De aguas Cristalinas Que bonito Verdaderamente bonito Bien Fin del tarot Vamos a ver Si hay algún Mensaje especial Adicional Para nuestra vida Para nuestra existencia Terrenal Brillando En los cielos Llega La más bendecida Es la madre celestial Hoy trae una luz Una vela A nuestra vida Para que podamos Sentir paciencia Serenidad Y gracia Al existir Expresarnos con gracia Frente a aquellos Que sean agrios Expresarnos con gracia Frente a aquellos Que sean molestosos Que sean como una tiña Que sea como un punzón Como un cuchillo Cortante Para que intentan Cada día Desgarrar nuestras carnes Nuestras vestiduras Para hacernos sangrar Y clavarnos el cuchillo En la garganta Para que ni siquiera Podamos respirar Pero la madre celestial Hoy nos invita A andar con gracia Por eso nos está Emanando toda su vela Toda su luz Toda la luz Que hay Toda la luz Que hay en sus manos Para que recibamos luz Y seamos personas De gracia De andar con gracia ¿Qué les parece? Estamos dispuestos Todas y todos A pasarle por encima Aquellos que traen El cuchillo hiriente Estamos dispuestos Cuchillos como este Que ves en pantalla Estás dispuesto tú A pasarles por encima Con la bendición De la madre celestial Bueno vamos a recibir La bendición Y listo Así de sencillo Recuerden Este fue el horóscopo De Enrique Estoy para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos Muchas bendiciones Amigas y amigos El día de hoy Estamos compartiendo Con todas y todos Ustedes El horóscopo Capricornio El 1 al 15 de agosto 2017 mujeres Presado por los cielos Certificado por la codicia 10 de oro Y el emperador Codicia al revés Ojo con eso Pero antes Estimadas damas Damas de luz Que nos escuchan Cada día Quiero decirle Que hay tres aspectos Astrológicos Brillando en los cielos Verdaderamente relevantes Para todos los signos El primero Sol en casa 1 Como mujer Sentirás el poder Para abrir los candados De la vida Sol conjunción Marte Tendrás la capacidad Para renovar tu vida Y así brillar en luz Sol oposición luna Como mujer Podrás escoger Entre dos opciones Gracias al poder De tu grandeza Que te parece Bueno Vamos ahora si A prepararnos Capricornio El 1 al 15 Agosto 2017 Para las naciones Del mundo Vamos a prepararnos A recibir Usted recibirá Directamente Para su vida Para su existencia El mensaje El mensaje De los cielos Y serán Las cartas Las que le certificarán La información Así como aquella Dama joven Es una metáfora celestial Ok Así como aquella Dama joven Que está transitando Va transitando Entre árboles Frutales de manzanas Y peras Y repentinamente Extiende su mano Para recolectar Una manzana Y se come Una manzana Y otra Las introduce En su canasto Otras manzanas Las introduce En su canasta Y disfruta Del aire libre Disfruta Del sol De los pájaros De los árboles Y definitivamente Hay quienes Se arrodillan Frente a ella Están los que Se arrodillan Para pedirle amor Y le traen Una rosa Una flor A esta dama Para pedirle amor Se inclinan Se arrodillan Frente a ella Si Así tú También como dama Podrás Recolectar Los frutos A nivel laboral Frutos Marcados Por beneficios Económicos Importantes Pero también Debido a tu Inteligencia Frutos vinculados Con Lo que es Lo que tiene que ver Con títulos Universitarios Realización De cursos Diplomas Certificados Que son para tu vida Que llenan tu vida De grandeza De bienestar De luz Tus ojos Se iluminarán Como estrellas Porque pensarás Más allá De este planeta Estarás conectada Con la energía Universal La energía Del espacio Y será El poder Universal El que te Apoyará ¿Sabes para qué? Para levantarte En su mano Bendecida El poder celestial Ahora mira Es importante Que veas lo siguiente Lo que te estoy diciendo Para que veas Que tu tiempo Es valioso Y no estás perdiendo El tiempo Aquí viendo este horóscopo ¿Ok? Personas que se arrodillan Frente a ti Para pedirte amor Que te traen Una flor Mira ese hombre Que trae un presente En su mano Y ese hombre Está arrodillado Y muchas amigas Youtubers Que escuchan Y ven mis videos Cada día Estarán preguntando ¿Por qué está al revés? Porque es posible Que este hombre O estos hombres Tarden un poquito En llegar a tu vida Por eso se dice Que este hombre Si está arrodillado Pero al revés ¿Ok? Ahora bien Cuando se habla De los frutos Mira el 10 de oro Nada más y nada menos Esto es Un 10 de oro Que tienes ¿Ok? El 10 de oro Habla de logros Títulos universitarios Certificados Estudios Ascenso laboral Y mira algo Muy bonito El emperador ¿Qué te certifica El emperador? Te certifica Lo que te están Diciendo los cielos Vinculado Con Precisamente Todo lo que Tiene que ver Con El poder Universal De Dios Que te va a apoyar Es el poder Del universo Ni siquiera El poder Del cielo No No te estoy hablando Del poder Del cielo Que hay aquí En la tierra Te estoy hablando Del poder Que habita el universo Que va a llegar Para levantarte En su mano Hacia las estrellas Y te vas a sentir Esplendorosa ¿Ok? Eso lo certifica Ese trono Que ves en pantalla Y ese cetro Del emperador Que estás visualizando Ahí en pantalla ¿Ok? Ahora bien Ahora bien Ahora verdaderamente bien ¿Por qué se te va a elevar Hacia los cielos? Bueno Porque Dicen los cielos Que eres una persona Brillante Eres una persona De pensamiento ágil De pensamiento lúcido Eres una persona De ambición Eso lo certifica La carta del emperador Tiene ambiciones Importantes En la vida Pero Sin humillar a nadie Sino que Es como una metáfora ¿No? Así como aquella dama Que obtiene De los cielos Y drena Parte de la luz Que ha recibido Hacia aquellos Que están minimizados O reducidos Así tú también Recibirás La elevación celestial Y te estarás En capacidad De otorgar De compartir A otros Por eso es que Vas a recibir La elevación celestial Elevación celestial Que te permitirá Disfrutar mejor Del descanso Podrás realizar paseos Con tu mascota Podrás de alguna manera Ir al cine Disfrutar de una noche Un paseo Un vehículo ¿Ok? Al aire libre En medio de la ciudad ¿Ok? Eso Toda esa energía De poder Te la certifica La carta del emperador Con cetro Y corona Y trono Que ves en pantalla Que bonito ¿Verdad? Ahora bien Ahora bien De alguna manera De alguna forma De alguna manera De alguna forma Vamos a prepararnos Para recibir Habiendo concluido El tarot O el horóscopo Vamos a prepararnos Para recibir El mensaje Directamente De los cielos Llega la madre celestial A decirnos Que nos otorgará Llave dorada Llave dorada Para que podamos Abrir esos portones Esas puertas Que han estado Marcadas por cadenas Llave dorada Llave dorada Para que sientas Felicidad en tu corazón Llave dorada Para que sientas Toda la energía Y el potencial Que hay en tu mente Llave dorada Para que puedas Comenzar a escalar La escalera del éxito Y estarás rodeada Y sentirán Todas y todos Los que escuchan Este video En este momento La madre celestial Desea Que sean recibidos Por el poder De los ángeles En sus vidas En su existencia ¿Les parece? Que bonito ¿verdad? Un aplauso en luz Para cada uno Y cada uno de ustedes Recuerden Este fue el horóscopo Enrique Estoy para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos Muchas bendiciones Amigas y amigos El día de hoy Estamos compartiendo Con todas y todos ustedes El horóscopo Scorpio 1 al 15 de agosto 2017 Especial para mujeres Expresado por los cielos Certificado por el arrepentimiento 11 de copa al revés Y el ahorcado al revés Serán los cielos Los que se expresarán Para usted Y con muchísimo respeto Dichas tres cartas Le certificarán La información Pero antes Déjeme decirle Que hay tres Aspectos astrológicos Para todas las damas Brillando en los cielos Que son verdaderamente Relevantes Conocerlo Solo en casa uno Como mujer Sentirás el poder Para abrir los candados De la vida Sol conjunción Marte Tendrás la capacidad Para renovar tu vida Y así brillar en luz Solo posición luna Como mujer Podrás escoger Entre dos opciones Gracias al poder De tu grandeza Ahora si Scorpio El 1 al 15 de agosto 2017 Arrepentimiento 11 de copa al revés Y la carta Del ahorcado Al revés Vamos a prepararnos Para recibir Directamente Para nuestra vida Para nuestra existencia El mensaje Que tienen preparados Los cielos Para nosotros Oye Es una metáfora celestial Si Se dice Que así como Cuando una nave Pasa por un territorio Y dispara Rayos láser Comienza a disparar Para de alguna manera Para dividir a todos Los que se encuentran Molestos Protestando abajo En el territorio abajo Y que están bastante Enfurecidos Y oscurecidos Así tu podrás observar Como llegan Personas Con más poder que tu Para intentar Doblegarte Para intentar Pisarte Ok Las personas Estarían representadas Que intentan Pisarte por la nave Ok En la metáfora celestial Y aquí Y aquí En lo que son Las cartas Para que veas Que todo coincide Porque su tiempo Es valioso Que dicen Los cielos Se lo certifican Respetuosamente Las cartas Puedes ver Dos hombres Que representan Los rayos Con esas Digamos Lanzas Ok Y la persona Arrodillada Son los dos hombres Que están Intentando Dominar En ese terreno Valdío Que ves ahí En pantalla Están intentando Dominarlo Ok Pero tú Así como aquella Que se pone El sombrero Y se agarra El sombrero Bien Para resistir Los embates De la vida Así tú también Como mujer Tendrás la capacidad Real Para resistir Esas piedras Esos golpes Esas humillaciones Que intenten Hacerte terceros En tu ámbito Laboral En la calle Simplemente Cuando vayas A la calle Ok Intentarás Resistir Buscar la manera De resistir Todos esos embates La comunicación Podrá ser algo Verdaderamente efectivo Buscando personas Que estén Por qué no Del bando De tus enemigos De los que te están Atacando Para tratar De hacer alianzas Provisionales O buscando Personas De que te saquen Del lugar Donde te encuentras Ok Para No tener que aguantar Tanto los golpes Entonces tendrás Varias opciones Avanzar Pero también Escapar Podrás manejar Tu inteligencia Femenina De esa forma Avance y escape Pero Avance y escape Pero entendiendo Que no lo puedes hacer Sola Sino acompañada Ok Sintiendo el apoyo De terceros Sintiendo el apoyo De amigos Para tu vida Amigos Para tu existencia Hay otra metáfora Celestial Ok Hay otra metáfora Celestial Que viene Impregnada Nada más Y nada menos Que Por los cielos También Señalada Una metáfora Celestial Señalada Por los cielos Se dice Así como Aquella dama Que se baña En medio De una cascada Y siente La adversidad Pero se crece Siente como Llega la adversidad Pero se va Creciendo Después toma La adversidad Y la patea Le da Una patada A la adversidad Así tú También tendrás La capacidad Progresivamente Para entender La realidad De tus adversarios Para entender Tu realidad Personal Para lograr La chispa De luz En tus ojos Y al lograr La chispa De luz En tus ojos Comenzar A tomar Esas herramientas Que dispones A la mano Para reparar Cosas que se han reparado Por ejemplo Tu vehículo Mandar a reparar El vehículo Conseguir Medios de transporte Y desplazarte A lugares mejores Donde puedas vivir mejor Donde puedas trabajar mejor Donde puedas obtener Mejores ingresos Se habla también De un viaje a la montaña Para que te puedas Esparcir Para que te puedas Relajar Para que te puedas Conectar Con la fuerza De la naturaleza Puedas pasar Un día diferente Con amigos Con amigas Podrás En medio de toda La incertidumbre Que se vive Podrás planificar Un viaje A la montaña Al bosque A la playa Con tus amigos Con tus amigas Vivir una noche Intensa de amor Al aire libre Al natural O porque no Una noche de gala Y vivir una noche De amor Engalanada ¿Ok? Esa gala Te la trae El once de copa Pero también Viene el caballo De copa Hablar de un Un carro Que se repara Por eso está el caballo Mis amigas Youtubers Tarotistas Que están viendo Este video Me estarán preguntando ¿Por qué el caballo De copa Rick Está al revés? Les explico A todas mis amigas Youtubers Tarotistas Les explico Porque puede ser Que la persona Tiene un vehículo Pero está dañado Se requiere una reparación Por eso está al revés Pero También con la energía El caballo De copa Pateas Las adversidades Que están aquí Representadas Por la carta Del ahorcado Al revés Porque claro Al caer Cuando hablan La metáfora Los cielos Disparos Desde los cielos Son enemigos Más fuertes Son personas Que tienen Más posibilidades Económicas Y de autoridad Para imponerse Frente a nosotros ¿Ok? Por eso habla De disparos Desde los cielos ¿Ok? Bueno Fin del tarot Fin del horóscopo Vamos ahora De alguna manera A continuar Recibiendo El mensaje De los cielos Llega la madre celestial Engalanada Hoy nos trae Hoy nos trae Una copa Nos invita A brindar Por el que estamos Vivos A celebrar La vida Y a celebrar La estrella Que haya Colocado Para nosotros Brillando en los cielos Para que podamos Sentir brillo En nuestro corazón Brillo en nuestros ojos Brillo en nuestras manos Y seguir existiendo Cada día A pesar de la adversidad Que bonito ¿Verdad? Que bonito Ese mensaje Para todas Y todos nosotros El día de hoy Directo De la madre celestial Recuerden Este fue el tarot de Enrique Estoy para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos Muchas bendiciones Amigas, amigos El día de hoy Estamos compartiendo Con todas Y todos ustedes El horóscopo Libra Del 1 Al 15 De agosto 2017 Especial Mujeres Presado por los cielos Certificado por la alucinación Al revés 4 de copa Al revés Rey de bastos Al revés Ya les voy a explicar Por qué Bueno Por qué está todo eso Al revés ¿Ok? Los cielos nos ayudarán Al respecto Pero antes De que los cielos Nos ayuden En esa parte Un poquito Un poquito Bastante Que son los cielos Los que se expresan Aquí Enrique Simplemente Dan mensaje De los cielos Así de simple Bien Vamos a ver Qué aspectos Digamos Astrológicos Están brillando En los cielos Que son relevantes Conocerlos Para todas y todos ¿Ok? Sol en casa Uno Especialmente Para las damas Como mujer Sentirás el poder Para abrir los candados De la vida Sol conjunción Marte Tendrás la capacidad Para renovar tu vida Y así brillar en luz Sol oposición Luna Como mujer Podrás escoger Entre dos opciones Gracias al poder De tu grandeza Ahora sí Libra La alucinación Al revés Cuatro de copa Y rey de bastos Al revés Serán las cartas Que le certificarán Usted con respeto La información Que le traen Los cielos ¿Qué le parece? ¿Está preparado? Bueno Vamos a prepararnos Para recibir Directamente Para nuestra vida Para nuestra existencia El mensaje Es de los cielos Vamos a prepararnos Para recibir El mensaje De los cielos Los cielos Vienen con una metáfora Una metáfora celestial Así como aquella Que se encuentra En su casa Cosiendo los pantalones De sus hijos Y de su familia Y siente que tiene Una corona Y siente que Repentinamente Recibe la corona Y recibe Capa de triunfo Y cetro de triunfo Y se levanta Y se da de cuenta De la orgazanería De su marido De que verdaderamente Sus hijos Están mal orientados Y se da de cuenta Teniendo corona Cetro Y vestidura de poder Se da de cuenta De que en la comunidad También hay mucha violencia Y muchas personas Descarriladas Decide simplemente Alzar su voz Alzar su voz Ok Gritar Gritar Con poder Gritar con autoridad Gritar Lo que verdaderamente Ella considera Que es un desastre Entonces le dice Al marido Mira Levántate Que ya has dormido Mucho Y hay que trabajar El trabajo No te va a llegar Aquí a la casa El trabajo No te va a llegar Aquí al hogar Llega Llega los hijos Y les dicen Bueno que broma es Vámonos a estudiar Porque todo el día Van a estudiar Están jugando Con los carritos Vámonos Todos los días Van a estar jugando Ahí con el Nintendo Con la consola De videojuego Vámonos Se me buscan Una computadora Y se me ponen A estudiar Y sale a la calle Y le hace el gesto A los vecinos De que bajen Un poquito el volumen Que ya está bueno La salsa Y la cuestión Y la bulla Y el alcohol También Que se moderen Un poquito ¿Ok? Sale y le dice A los vecinos Que tengan un poquito De moderación Así tú también Como mujer Podrás observar Que tú Haciendo las cosas Bien Como mujer Podrás observar Que haciendo las labores Del hogar Realizando las labores Del hogar Y bueno Estás progresando Estás trabajando No solamente cumples Como mujer Con las labores Del hogar Sino también Cumples Con actividades Formales De trabajo En la calle Entonces tú Al ver que Oye Tu esposo Tu marido Perdió el trabajo Le dice Mira manos A la obra Hay que ir a trabajar Para traer La comida A la casa Ves que de repente Tus hijos Necesitan una orientación Porque están jugando En exceso En la calle Mira ven acá Siéntense a estudiar Vamos a estudiar Las matemáticas Vamos a estudiar Literatura Lenguaje Ok Y bueno A los vecinos De repente Lo ves en el alcoholismo Lo ves en la perdición Dañando las cosas De la comunidad Y sales Y hablas Y les haces señas No les gritas Pero les haces señas Mira Lo que te estoy diciendo Es importante Que tú lo veas En pantalla Porque es una carta Del tarot Muy relevante Es la alucinación Al revés Es cuando tú Y esto está expresado De forma escrita Y de forma gráfica Ok Míralo en pantalla Es cuando tú ves Aquellos que andan mal Que marchan mal Ves Es la alucinación Es el descontrol Que lo lograrás Evidenciar En tu familia Y en tu entorno Comunitario Entonces ¿Qué pasa? Al evidenciar esto En tu hogar Por eso está el cuatro de copa Se dice Que te armas De cetro De corona Y de vestidura De reina Mira el cetro Aquí está Representado en el rey de basto Mira la corona Aquí arriba La cabeza de él Y la vestidura De reina La tienes ahí en pantalla ¿Por qué? Porque te engrandecerás Frente a la adversidad Del hogar La adversidad De tu comunidad Entonces mira Sales dándole la espalda Por eso es que está El rey de basto Dándole la espalda A toda esa locura Que es la alucinación Al cuatro de copa Por eso sale el rey de basto Dándole la espalda Pero tú como mujer Te engrandecerás Para saber decirle A cada quien La palabra Que hay que decirle Para saber expresarle A cada cual Lo que hay que expresarle Bien sea De forma tonal De forma hablada O de forma escrita O simplemente Con gestos Con señas Como mujer Desearás alejarte De toda esa alucinación Que te he contado Y podrás tomar Un fin de semana Para ti Irte a pescar Irte a la piscina Darte un baño Irte de compras Gastarte el dinero La tarjeta de crédito De la tarjeta de débito Ir a un museo Ir a un teatro Y disfrutar De una buena obra Teatral allí Para llenar de alegría Tu corazón Disfrutar De la astrología Y tarot diamante En Youtube Recibir la luz Que nos traen los cielos Cada día Desde Youtube Porque allí Estarás sentada En tu computadora Y tendrás la mente Brillando Y brillarás Como que si fueras Una estrella de diamante Allí sentada En tu computadora Eso está Representado Por el rey de basto Que ves en pantalla Más que representado Se lo certifica El rey de basto Que ves en pantalla Fin del tarot Ahora bien Vamos a ver Vamos a ver Si hay un mensaje Adicional De los cielos Para usted Mensaje Que sea relevante Especialmente Desde los cielos Para usted Viene la más grande La más bendecida De la madre celestial A dar su mensaje La madre celestial Hoy Le otorga a usted Corona Para que se levante Hoy la madre celestial Nos viene a hablar La importancia De levantar el ánimo Levantar el entusiasmo Debemos de levantar el ánimo Levantar el entusiasmo Así que nos podemos tomar Un juguito de durazno Un juguito de patilla Comernos unas buenas carnes Una parrillita Salir al cine Pero la madre celestial Nos invita hoy A levantar el ánimo Porque debemos levantar vuelo Llevar la obra de luz Al plano terrenal Ganarnos el pan Con el sudor De nuestra frente Pero expandirnos Gracias a las redes sociales La internet La bendecida Google Y la bendecida YouTube Recuerden Este fue el horóscopo de Enrique Certificado Palabra que se dicen Los cielos Palabra que se le certifica a usted De forma gráfica Y escrita Con mucho respeto Con el tarot Recuerden que estoy para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos Muchas bendiciones Amigas, amigos El día de hoy Estamos compartiendo El horóscopo PIS El 1 al 15 de agosto 2017 Especial para las damas Para las mujeres Presado por los cielos Certificado por el cambio Al revés 7 de basto Y 5 de copa Serán los cielos Los que se expresarán Para usted Y con mucho respeto Dichas 3 cartas Les certificarán La información Pero antes Debo Debo Comentarle Que hay 3 aspectos Astrológicos Brillando en los cielos Que son verdaderamente relevantes Para todas y todos Conocerlos Estos son Sol en casa 1 Como mujer Sentirás el poder Para abrir los candados De la vida Sol conjunción Marte Tendrás la capacidad Para renovar tu vida Y así brillar en luz Solo posición luna Como mujer Podrás escoger Entre dos opciones Gracias al poder De tu grandeza Ahora si Cambio al revés 7 de basto Y 5 de copa Serán las cartas Que le certificarán A usted Con respeto La información Que le traerán Directamente A su vida A los cielos Se habla de Es una metáfora celestial Verdaderamente bonita Verdaderamente bonita Se dice Dicen los cielos así Así como aquella Bella dama Corpulenta dama Engrandecida dama Que aun cuando Se encuentre sentada En medio de un río Su espalda Toca Lo alto De las nubes Y mientras Se encuentra sentada En el río Y su espalda Está tocando Debido a su grandeza Las nubes Ella con su mano derecha Levante el agua Toma del agua Agua cristalina Se lava las manos Y al observar el agua Siente el brillo Del agua En sus ojos Como estrellas Y sus ojos brillan Como estrellas Y simplemente Se levanta Y cuando Coloca un pie En el piso Todo tiembla Porque en verdad Es todo el poder Es la expresión Del todo el poder Que habita en ella Que al levantarse Lo expresa Simplemente al caminar Y tiene la capacidad De levantar Aquellos que están Minimizados Y oscurecidos Fin de la metáfora Así tú también Como mujer Tendrás La capacidad Y la voluntad Para tomar Agua fresca Renovar tu vida Ser del tamaño De las nubes Lo cual significa Que como mujer Estás Estarás Estarás Verdaderamente A la altura De los compromisos Así que si llegan Aquellos con dagas A intentar Apuntar tu corazón Tú partirás Esas dagas Tú partirás Esas lanzas Que lleguen En contra De tu corazón Y los pisarás Con tu pie derecho Los lograrás pisar Por muy oscuros Que estos sean Estamos hablando De aquellos Que intentan Sobrepasarse Contigo Que intentan Abusar contigo En la intimidad Estamos hablando De hombres Ennegrecidos Hombres Oscurecidos ¿Dónde está Ese hombre Oscurecido? ¿Dónde está Este puñal Que ves aquí En pantalla? Míralo bien Es ese puñal Que llega Directamente A tu corazón Lo ves Porque está La presencia De hombres Oscurecidos Ennegrecidos ¿Dónde está Ese hombre Ennegrecido? Aquí Míralo en pantalla El 5 de copa Ahora bien Ahora bien El 7 de basto Indica Indica Las dagas Las opresiones La oscuridad De este hombre También que llega Con algo de violencia De gritos Se está hablando De un hombre No solamente Oscurecido Sino que usa Los gritos Y su fuerza física Personal Para intentar Imponerse Pero tú Definitivamente Con tu grandeza De mujer Tu estudio Tu capacidad Tu personalidad Lograrás De alguna forma Lograrás De alguna manera Avanzar Y crecerte Frente a él Tu corazón Estará brillando En medio De los cielos Levantarás La copa dorada Para tu vida La copa dorada Dicen los cielos Brillará Para tu ser Y brillará Entonces También tu mente Y en esa copa Traerás Sanación A la vida De otros Traerás Esperanzas A la vida De otros Traerás Inclusive Confort A la vida De otros Mientras Pisas Aquellos Que están Intentando Pincharte Que están Intentando Sacar Provecho De ti Abusar Porque te desean Que podrás encontrar Hombres Mujeres Y también Mujeres Que te desean Verdaderamente Con exceso Con furia Y eso lo marca El 7 de basto Que es en pantalla Míralo bien Mira el 7 de basto Aquí Ahí está Entonces te llamarán Te tocarán El timbre Y tú sabrás Pisarlo Con tu pie derecho Se está hablando De que los pisarás Con tu pie derecho Pisarlo con el pie derecho Significa Entre otras cosas Cortarle la llamada Decirle Que tienes que salir Por eso se habla Del pie derecho Es la sabiduría celestial Tienes que salir A un compromiso Social Un compromiso De trabajo Y con eso Lo pisas Te sentirán Pequeñito No que son las 10 de la noche Si tengo una cena De negocio No que mañana Me tengo que levantar Temprano Para ir al trabajo Y con eso Lo pisaste Si te estás fastidiando Por teléfono Por whatsapp O por facebook O por twitter O por linkedin Se llama La técnica celestial Se llama Pisar con el pie derecho O podríamos decir En otros términos Más estilo youtube Más bonito Podríamos decir Avanzar con el pie derecho Firme Ahora bien Ahora bien Es justo y necesario Entender que la escalera Rumbo al éxito Está esperando Para tu vida Pero recuerda Que rumbo al éxito Sentirás Como llegan Como disparan Las lanzas negras Contra ti Pero estas se desvanecen ¿Dónde están Esas lanzas negras? Míralas ahí Siete de basto Se habla De que te las lanzan En tu espalda ¿Qué significa esto? Traiciones Personas que hablan de ti A tu espalda Personas que aprovechándote Aprovechándose de tu ausencia Tratan de entrar en tu cuarto Para quitarte esas joyas Que tú sabes Que saben que valen mucho para ti Ese dinero que tienes guardado Esos dólares que tienes ahí guardado En tu gaveta En tu mesa En tu cuarto Esas prendas que te gustan Que de repente Te estás tomando un café En un centro comercial Y llega alguien Intenta aprovecharse de ti En un descuido Y quitarte el celular O Aquellos que intentan ver Hacerte ver Que vales poco Que vales verdaderamente poco Que no vales nada Eso está certificado Con mucho respeto para usted Por el siete de basto Que hay en pantalla Ahora bien Vamos a prepararnos Para recibir algún mensaje Adicional de los cielos Llega la más bendecida La más grande Es la madre celestial Hoy nos trae Sus aguas bendecidas Para que podamos Ser renovados En fuente de agua bendecida De la madre celestial Y donde hay heridas Podamos ser renovados Podamos ser renovados En la sanación De la madre celestial Y podamos brillar Con todos los tesoros Celestiales Que desea para nuestra vida La madre celestial Prendas brillantes Oro Cadenas de oro De diamantes De diamantes Corona de diamantes Para nuestras vidas Corona de diamantes Nos otorga hoy La madre celestial Para nuestras vidas Y para todas las damas Que hoy Escuchan este Bendecido video Que les parece Una belleza ¿Estás dispuesta Recibir esa corona De diamantes La madre celestial Recibala Es para usted Recuerde Este fue el horóscopo De Enrique Estoy para apoyarlo Desde W 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